Días nublados Una pantalla negra dentro de mí me bloquea, no me deja sentir Se apodera de mi mente y de mi libertad Y soy presa de historias en mi cabeza Presa de mis miedos, de ocasiones perdidas, de trenes pasados De sueños rotos y olvidados Presa de mi misma, presa de esta vida Asi que está maquinando